Bienvenido, bienvenida al vídeo que estabas esperando. Un resumen de todo lo que ha sido un lustro de sanchismo. Sí, porque en pocos días será el aniversario de las elecciones, de las últimas elecciones generales del 23 de julio y se habrán cumplido prácticamente aproximadamente unos cinco años de gobiernos legítimos de Pedro Sánchez. Sí, porque en los anteriores dos años tenemos que recordar que Pedro Sánchez lo que hizo fue finalizar la legislatura de Mariano Rajoy. Pero, ¿qué ha ocurrido en este lustro? ¿Cómo podemos resumir este lustro de sanchismo, estos cinco años de degrado democrático? Lo vamos a hacer a través de lo que te había anticipado hace unos días, unas semanas. Un resumen de los primeros, el primer gobierno Sánchez, los primeros cuatro años del gobierno, el primer gobierno Sánchez, que nos va a hacer Inés Arrimadas y después Pepa Millán, que verás que en un año va a necesitar mucho más tiempo de lo que ha necesitado Inés Arrimadas para los primeros cuatro años. Increíble. Esto no hace más que demostrar cómo se está acelerando el degrado institucional y el degrado democrático en España. Y quédate hasta el final del vídeo porque tengo un bonus track, sí, una guinda, algo que simplemente te voy a anticipar. No te voy a decir quién lo va a resumir, pero básicamente va a ser un paquete extra con todas las causas judiciales actualmente en vigor, relacionada con el Partido Socialista Obrero Español y con Pedro Sánchez, y que en un futuro veremos en qué quedan. Así que quédate conmigo si quieres conocer cuál es ese paquete extra de causas judiciales por corrupción que permean el sanchismo. Vamos con el vídeo. Vamos allá. Bien, aquí lo tenemos. Vamos primero con el discurso de Inés Arrimadas, después con el de Pepa Millán, y quédate hasta el final porque tengo una sorpresa. Una tercera persona más. Ah, y por cierto, te invito ahora mismo ya de darle like al vídeo, de compartirlo, porque es un buen resumen del sanchismo. Creo que es bueno que compartas este vídeo para que todos sigamos teniendo presente en nuestra memoria cómo ha sido el degrado y cómo se está acelerando este degrado, haciéndose cada vez más descarado. Es importante que todos seamos conscientes de ello. Por supuesto, activa la campanita. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, y así recibirás el aviso cuando publiquen más vídeos. Y te decía, espérate hasta el final porque te formularé una pregunta. ¿Quién más podría ser la otra parlamentaria o la otra figura del panorama político que podríamos poner al lado de Inés Arrimadas y Pepa Millán? Tal vez Cayetana Álvarez de Toledo, tal vez Isabel Díaz Ayuso. Si tienes vídeos de las dos que han hecho buenos resúmenes de lo que supone el sanchismo, no pierdas la oportunidad de colgar el enlace en la caja de descripción, porque así tal vez podamos crear una antología que de vez en cuando repasemos para ser siempre conscientes de cómo estamos asistiendo a un degrado cada vez mayor de la democracia española en pro de una asociación que parece que funciona más bien como una mafia. Su línea conductual de comportamiento, su patrón conductual es prácticamente el mismo de una mafia. Todo bajo el patrón de cambiar las leyes para favorecer a los suyos, cambiar las leyes para despenalizar, poner a personas afines en las instituciones, indultar, amnistiar o llevar en última instancia a tribunal constitucional a todos los cercanos que hayan sido criminales con el fin de despenalizarles, sacarle de las cárceles, liberarles y así tenerlos en su favor. Y cuando alguien se reúne de tantos criminales, claramente cuando tú tienes como aliados tantas personas dispuestas a hacer el mal, es fácil que te conviertas en invencible, ¿no? Pero bueno, vamos allá y espérate hasta el final porque te pondré un tercer elemento, un pequeño regalito. Venga, vamos con Inés Arrimadas. Sánchez se ha convertido en un serio problema para nuestro país. Él mismo. Es la primera vez que el principal problema de un país es su presidente. Miren, tenemos limitado el tiempo y no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a explicar todas las barbaridades que ha cometido Pedro Sánchez, pero voy a intentar hacer una recopilación de lo que yo creo que son los grandes hits del gobierno de Pedro Sánchez. Mira, Pedro Sánchez ha sido capaz de meter por primera vez a un partido comunista y populista en el gobierno, colocar a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado, montar una mesa de chantaje con los separatistas catalanes, dejar que su ministro se reuniera a escondidas en el aeropuerto con una dirigente de la dictadura venezolana, acercar, por orden de Bildu, al 100% de los etarras al país vasco y entregar a los nacionalistas el control de las cárceles, quitar competencias a la Guardia Civil en Navarra, tomar al asalto radiotelevisión española, permitir que se discriminara a policías nacionales en la vacunación en Cataluña, quitar e imponer la mascarilla obligatoria en función de sus intereses electorales, declarar un estado de alarma específico para una comunidad autónoma donde ellos no gobernaban para torpedear un gobierno que no es el suyo, crear un tribunal de cuentas, por cierto, con el beneplácito del PP, a medida de los golpistas, destituir al director del INE porque los datos desmentían su propaganda, controlar o intentar controlar a organismos muy importantes de este país como la CNMV, poner a fines suyos en el Tribunal Constitucional para que puedan avalar suscesiones al separatismo, meter a Bildu y a Esquerra en la Comisión de Secretos Oficiales, pactar con Otegi la Ley de Memoria Histórica, indultar a los golpistas, rescatar a una aerolínea chavista con 53 millones de euros de dinero público, cesar a la directora del CNI porque se lo pedía Esquerra, indultar a Juana Rivas, que es una condenada por secuestrar niños, abrir expedientes a los médicos y enfermeros de Baleares que no hablan en catalán, permitir y evitar que se prohíban los homenajes a Etarras, blindar por ley la marginación del español en Cataluña, permitir el acoso a la familia de Canet que pidió la escolarización en español, permitir que en medio Consejo de Ministros se ponga a boicotear la cumbre de la OTAN y el envío de ayuda a Ucrania, blindar por ley el acoso a los constitucionalistas en las universidades y llegar a justificar agresiones a jóvenes como los de Sacabat en Cataluña, poner a la Fiscalía a los cinco minutos a investigar unos cánticos en un colegio mayor pero no actuar durante meses mientras los violadores salen de las cárceles. Insultar y señalar a las empresas y perseguir a Mancia Antega, a Juan Roch o a cualquier persona que genere empleo en este país. Señalar a los medios de comunicación que no son afines desde la tribuna del Congreso. Llamar piolines a los policías nacionales. Suprimir el delito de sedición. Rebajar el delito de malversación. Votar de madrugada en este hemiciclo para asaltarse a los tribunales. Allanar el camino al separatismo para que monten otro referéndum. Desde el Gobierno, atacar al Rey, a los jueces, a los tribunales, a los policías y a todo aquel que defienda la democracia y el Estado de Derecho en España. Clamar contra la prostitución pero callar y proteger a sus diputados cuando van a los prostíbulos con el dinero de sobornos. Poner al frente del CIS a un militante socialista. Multiplicar su presupuesto y manipular las preguntas y las encuestas. Gastarse millones en campañas para decirnos a los españoles cómo debemos tener relaciones sexuales o cómo tenemos que hablar mientras es misión imposible conciliar. Tratar desde el Gobierno a los hombres y niños de este país como potenciales violadores y maltratadores. Gastarse 250 millones de euros en trenes que no caben por los túneles y ocultar esta chapuza durante un año. Intentar controlar el 100% de la justicia hasta que Europa le tuvo que frenar los pies hasta tres veces. Pegar un volantazo en la posición de España respecto al Sáhara ocasionando un enorme daño en nuestro país y ocultar lo que Sánchez ha conseguido a cambio. Perseguir a la educación concertada, la educación especial y los conciertos sanitarios por su sectarismo y por su fobia a la libertad. Bajar aún más la calidad de la educación española con una ley que fulmina todo mérito y capacidad y que instaura el aprobado general. Hacer una subida generalizada de impuestos mientras bate récords de asesores. Bloquear hasta 40 veces, 40 que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, la ley de ayudas a los enfermos de ELA mientras mantienen el Gobierno más caro de la historia. Etcétera, etcétera, etcétera. Ni con la inteligencia artificial diseñada por el peor enemigo de España se puede crear un presidente peor para nuestro país. Cualquier punto de estos que les he leído podría hacer caer a un Gobierno. Cualquiera. Pero el señor Sánchez está utilizando una táctica inteligente para sus barbaridades. Y es la táctica de inundación. Hacen tantas barbaridades tan seguidas que los españoles que tienen su vida, que tienen sus problemas son incapaces de mantener el nivel de indignación tan alto. Pero miren, da igual lo que le digamos a Sánchez. A Sánchez ya se le ha dicho todo. Le da exactamente igual. Es absolutamente impermeable. Y hasta aquí Inés Arrimadas resumiendo los primeros seis años prácticamente. La primera legislatura, el final de la legislatura que inició Rajoy. Fíjate cuántas cosas. Y yo recuerdo que cuando escuchaba esto era como una indignación total. Decía, madre mía, cuántas cosas. Ya, pero es que en la última legislatura, que tan solo lleva ni siquiera un año, ha conseguido elevar esto al cuadrado. Quiero decir, en tan solo un año ha conseguido mucho más. En aquel entonces todavía no estaba el caso Coldo, no estaba lo de su mujer, no estaba Víctor de Aldama, no estaba su hermano. No estaba el intento de manipular al Tribunal Supremo, a cambiar el Consejo General, el Poder Judicial a su favor o cambiar la ley. No estaba el tema de la fiscalía, de cambiar las atribuciones de la fiscalía a través de una nueva ley. No estaba tampoco el amordazamiento a los medios de comunicación. No estaba el tema de Broncano. Seguía estando la falta de consideración para los enfermos de ELA. Eso sí. Fíjate cuántas cosas. En tan solo un año, si hace cuatro, prácticamente, si hace prácticamente dos años, todo esto nos escandalizaba, ¿cómo puede ser que en un año haya conseguido esto en mucho más? Es decir, haya conseguido mucho más cosas en tan solo, prácticamente, un año de legislatura, incluso menos, nueve meses. Pues eso es señal de que estamos como la rana en la olla. Poco a poco se está incrementando la temperatura de la olla donde estamos inmersos, nos estamos asando y no nos estamos dando cuenta. Es decir, que estamos poco a poco, a través de esta técnica de la inundación, de la que habla Inés Arrimadas, acostumbrándonos a todo esto y normalizándolo, lo cual es muy peligroso. Y, para que no sea así, viene ahora Pepa Millán a contarnos la segunda parte. Un solo año de legislatura de Pedro Sánchez, una vez que ha consolidado acostumbrarnos a tantas tropelias. Fíjate. Señor ministro, han pasado ya seis años desde que ustedes llegaron al poder por medio de una moción de censura que Bolso, en el escaño aparte, se sustentó sobre otra gran mentira, otro gran fraude, la supuesta lucha del Partido Socialista contra la corrupción. Se disfrazaron entonces de abanderados de la política saneada y de perseguidores de las malas prácticas de sus socios en Bruselas. Llegaron incluso, por increíble que parezca, a reivindicar la Constitución y a exigir la dimisión de Mariano Rajoy por la responsabilidad política de la sentencia de la GURTE. Sus menciones al prestigio institucional, sin embargo, han degenerado con el paso de los años. En la mayor degradación que se recuerda y su famosa higiene democrática se ha convertido en una fosa séptica de corrupción y autocracia. Nada bueno podía salir de la falsa premisa que sustentaba aquella moción de censura, porque seis años más tarde las evidencias hablan por sí solas. La evidencia de una economía asfixiada por el gasto político y una deuda histórica, el 109% del PIB, que va a hipotecar el futuro de las generaciones que vienen. No hay nada más antisocial que eso, señor ministro. La evidencia de un campo español arruinado por la competencia desleal de otros países y por la complicidad de su gobierno. Esta semana sabíamos que Marruecos iniciaba las obras de la mayor desaladora de todo el continente africano, financiada también gracias a Sánchez. Entonces, ¿para quién gobiernan ustedes? ¿Gobiernan para Marruecos o gobiernan para los agricultores españoles y los agricultores andaluces que están arruinando porque allí no hay industria y viven de la agricultura y de la ganadería? Es decir, mientras nuestros agricultores necesitan agua, el gobierno financia el acceso a la misma en países que compiten de una forma desleal con nuestros productos. La evidencia de una industria desmantelada y deslocalizada en favor de países terceros por culpa de las restricciones arbitrarias de la Unión Europea que no se aplican en otros países, pero sí en el nuestro. La evidencia de una inseguridad disparada gracias a un gobierno que ha decidido premiar a los criminales de todo tipo y los números están ahí. En Madrid han crecido un 27% las agresiones sexuales. En Cataluña ya hay más presos extranjeros que nacionales. La evidencia de un empobrecimiento de las familias españolas que ven cómo día a día pierden poder adquisitivo, cómo la vivienda sube y los salarios son cada vez menores. La evidencia de una traición sin precedentes a nuestra nación, la aprobación de una amnistía en favor de los que quieren romperla, aprobada pervirtiendo todo el procedimiento legislativo, una amnistía que ni ustedes mismos se la creen porque la negaban y decían que era imposible. Un gobierno y un presidente totalmente cercados por la corrupción que afecta a sus amigos, pero también al círculo más íntimo del presidente del gobierno. Y yo no sé si Ferraz es o no una máquina del fango, pero lo que está claro es que es una máquina de corruptos. Porque ustedes no han dejado un límite sin sobrepasar, no hay contrapeso al Poder Ejecutivo que no intenten anular, no hay institución sin asaltar y, con todo, su única preocupación es tratar de amordazar a los que denunciamos esta realidad. Si no les gusta la crítica de los medios de comunicación, les amenazan y rieran con 270 millones de euros a los afines para que publiquen manifiestos acusando de golpistas mediáticos y judiciales a todos los periodistas libres y jueces que ejercen su labor con independencia. Si los socios de los que dependen ustedes delinquen, entonces ustedes cambian el código penal a su medida, les indultan o les amnistian, usurpando el Poder Judicial y creando una casta privilegiada a la que le basta con delinquir para recibir el trato de favor del gobierno. Si no les gusta el trabajo de los jueces y la denuncia que hacen los periodistas de la corrupción que está acercando al PSOE y a la familia del presidente del gobierno, entonces amenazan con terminar de asaltar el poder. Ustedes son los que han ordenado al Tribunal Constitucional que indulte al PSOE andaluz por los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de Europa. Y todos los que denunciamos esto somos ultraderecha, máquina del fango, somos los responsables de difundir bulos, porque todo es bulo, menos su comité de experto inexistente o sus periodistas comprados a razón de medio millón de euros al año. Porque a ustedes les molesta los jueces, les molestan los periodistas, les molesta tener que rendir cuentas, les molesta la oposición, les molesta la opinión pública, les molesta la separación de poderes. Usted es el más claro ejemplo de ello. Les molesta que haya un Poder Judicial que le recuerde que ustedes también están sometidos a la ley. Les molesta la crítica y por eso se blindan descaradamente frente a ella mientras despenalizan las injurias a la corona. Y ahora ustedes anuncian una ley de censura dentro de su plan de represión para atacar y colonizar los dos últimos terrenos donde se defiende la ya deteriorada democracia en España. La prensa libre y el Poder Judicial. Pero no se engañen. No se engañen. Ustedes son los de los prostíbulos en Andalucía, los de Filesa, los del caso Delsi, los de los Eres, los del Tito Berni, los de Coldo, los de Begoña Gómez y un largo etcétera. Nunca han creído en la democracia. Y basta con repasar la historia de su partido para saberlo. Y hoy se atrincheran en sus sillones haciendo virtud del engaño, de la mentira un arte y de la corrupción una dinámica normalizada. Sánchez es el primer presidente de la democracia que tiene a su hermano y a su esposa imputados por corrupción y por graves delitos contra la hacienda pública. Así que no, señor Bolaño. El fango y los bulos son ustedes. A este paso le van a tener que pedir a Junts que vote en favor de una amnistía para rescatarles a ustedes, al PSOE, al completo. Los conflictos diplomáticos son constantes y los volantazos en política exterior ya no encubren sus traiciones. Son ustedes un gobierno que retiró al embajador argentino por capricho, que generó un conflicto internacional para que no se hablase de la corrupción de la familia de Sánchez y aún se atreven después de todo a cargar contra el presidente Milley por señalarlo. Su actitud errática es la propia del animal que cabecea porque se sabe herido. Y en esta espiral de artificio capaces serían de reconocer la españolidad de Gibraltar con tal de esquivar un nuevo escándalo porque solamente cuando se equivocan aciertan. Tapar su corrupción es imposible porque sencillamente desborda. Y por eso ahora su jefe y usted han decidido intensificar el manoseo judicial por la vía del ultimátum y del chantaje. Y cuentan ustedes con el mejor aliado, el Partido Popular, con el que se han repartido también esas instituciones. A nosotros jamás nos van a ver ni el amago de negociar nada con ustedes. Y como con ustedes siempre hay un sótano más de putrefacción e indignidad han dado un ultimátum al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva dos mil días caducados. Dos mil días de valientes jueces y fiscales que están desempeñando su labor con independencia y rigor frente a las presiones de su ministerio y de su presidente. Ya ni siquiera se esconden. El señor Sánchez ha reconocido abiertamente que no quiere que los jueces elijan a los jueces y dijo en la televisión pública literalmente que han encontrado un buen equilibrio con que esa elección sea refrendada por el Congreso ya que todo el poder emana de la soberanía nacional. Una afirmación absolutamente perversa porque la legitimación democrática de los jueces y magistrados no viene de su elección popular sino de su exclusiva sujeción a la Constitución y a las leyes no a lo que diga Sánchez ni a lo que diga usted. Sin embargo le voy a dar la razón en algo. Ustedes dicen que la sede social de la máquina del fango está en Madrid y tienen razón en la calle Ferraz número 70 porque todos los que entran salen manchados con algo. Restringir y eliminar cualquier resquicio de libertad se ha convertido en su único objetivo. Restringir y eliminar por ejemplo contenido online que pueda suponer riesgo de desinformación. ¿Quién determina lo que es desinformación? ¿El de Convildu no vamos a pactar? ¿Ese lo va a determinar? ¿El del comité de expertos inexistente? ¿Una comisión de la verdad al estilo Orwell? ¿Usar software espía si un periodista no revela sus fuentes por razones de interés general? ¿O el terminar de regalar nuestros medios al capital extranjero? ¿Quién dice lo que es un medio de comunicación? ¿Sánchez? ¿El de los cambios de opinión? ¿El de nunca apoyaremos un gobierno de separatistas? ¿El de nunca aprobaremos los indultos? ¿El de nunca aprobaremos una amnistía? Para ustedes todo el mundo es un extremista. ¿Todo les parece extremista menos que sea el presidente de un gobierno? Cualquiera el que determine lo que es verdad o no y el que determine lo que es un medio o no en función de su conveniencia. No ha habido nunca además mayor oxímoron que usted y su cargo. Jamás, nunca tanta injusticia en nombre de la justicia ni tanta invocación a los muchos para privilegiar a unos pocos. La crisis que han provocado ustedes es total en todos los órdenes. Una crisis política institucional sin precedente, una crisis económica con las familias de pauperadas, una crisis social con todas las instancias básicas de afectos y solidaridad en jaque y una crisis moral profundísima con un gobierno que ha hecho de la mentira su seña de identidad. Nosotros nunca participaremos del mercadeo de las instituciones que ustedes llevan a cabo durante décadas, llegando incluso a nombrar candidatos propuestos por los partidos separatistas. Nuestra oposición va a seguir siendo total y frontal. Ni se imagina el cuajo que tenemos para aguantar lo que nos echen. Señor Bolaños, la corrupción es esencialmente una desnaturalización. Que las cosas no estén donde deben de estar. Que el dinero no esté en los bolsillos de los españoles y si en los bolsillos de los amigos de la mujer del presidente del gobierno. Que los jueces tengan que sufrir las presiones de los políticos y no puedan ejercer su labor con libertad. Que su gobierno esté con los terroristas y no con las víctimas. O que un ejecutivo corrupto y legítimo como el suyo esté ocupando el gobierno de España. De manera que hagan ustedes un único acto de servicio por una vez en la vida. El único. Hagan un acto de servicio por una vez en la vida. Nada más que uno. Y váyanse. Aunque sabemos sobradamente que para alguien como ustedes unos ególatras que han construido su carrera política sobre la base de la mentira es prácticamente imposible admitir que estaban equivocados. Muchas gracias. Y ahora el bonus track la guinda para terminar el pastel. El senador Maillo que hace un resumen de todos los casos de corrupción abiertos actualmente en el PSOE en el Sanchismo y que nos van a servir de puente al futuro porque tal vez dentro de un año vayamos a retomar este vídeo para añadir un trozo más. Veremos qué es lo que vamos a añadir en un año y quiénes serán los protagonistas que nos harán resúmenes tan brillantes. Terminamos con Maillo. Ministra, pues hacemos una interpelación sobre los casos de corrupción que asedian al gobierno. Yo le voy a preguntar ¿son ustedes un gobierno corrupto? ¿son ustedes un gobierno asediado por la corrupción? Le voy a citar algunas cosas. Juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife caso Mediador o caso Tito Berni. 13 personas investigadas acusadas de pertenencia a grupo criminal cohecho y tráfico de influencias. Juzgado central instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de la Operación del Orm o caso Coldo o caso PSOE. 19 detenidos entre ellos Coldo García asesor del secretario de la Organización del PSOE por vender mascarillas a 6 administraciones públicas del Partido Socialista por valor de 54 millones con 27 millones de euros en mordidas. Delitos de organización criminal blanqueo de capitales cohecho delitos contra la Hacienda Pública tráfico de influencias. Juzgado instrucción número 41 de la Audiencia Provincial de Madrid y la Fiscalía Europea imputada doña Begoña Gómez mujer del presidente del gobierno por corrupción y tráfico de influencias. Y juzgado instrucción número 3 de Badajoz imputado del hermano señor Sánchez David Sánchez por malversación tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública. Esto no es fango señora ministra. Esto no es bulo. Estos son hechos. Y ustedes están enfangados en su propia tecnología por la corrupción. Absolutamente enfangados. Y mire los hechos son todavía más graves de lo que acabo de referir. En el caso por ejemplo de Coldo estamos hablando de un caso de corrupción piramidal que tiene su sede en el Ministerio de Transporte a través de la compra de 8 millones de mascarillas que sirvieron de gancho para que 6 administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista a través de la intermediación de Coldo García falta por saber quién es la X. Espero que en los volcados telefónicos encontraremos seguramente algunas sospechas. Por eso ustedes están tan nerviosos con este tema. Pues bien Coldo García era el asesor no se equivoquen no del ministro era el asesor del secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Cuando llamaba a Coldo llamaba a Ferraz cuando llamaba a Coldo llamaba a Ferraz por eso este caso de corrupción es un caso que está de lleno en el corazón y en la columna vertebral del sanchismo de Ferraz y del Partido Socialista Obrero Español. Y claro ahora tenemos algunos ejemplos de lo que ha sucedido en la Comisión de Investigación por ejemplo la señora Armengol ha dejado 3 años unas mascarillas que han caducado con unas mascarillas fake y luego la reclama justo el último día o mejor dicho el primer día el que toma posesión Marga Provence como presidenta como presidenta de las verdades que casualidad o en el Ministerio del Interior que adquirieron un millón y medio de mascarillas previamente habían sido donadas por puertos del Estado y tenemos serias dudas de que se hubieran estado pagando dos veces las mismas mascarillas y ustedes sin dar ningún tipo de explicación mire este caso es grave no solamente por la cuantía es que es grave sobre todo por el momento en el que se produjo que es cuando en España estaban muriendo cientos de personas y había personas de su partido que no es que cobraran comisiones es que cobraran mordidas que no es que cobraran comisiones es que cobraran mordidas por la venta de mascarillas casualmente a todas las administraciones a seis administraciones gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español ¿le parece lógico que la mujer del presidente firme dos castas de recomendación para que se le adjudiquen dos contratos a una empresa que está financiando el máster en el que es codirectora? ¿le parece correcto? ¿le parece serio? y por cierto ¿por qué firmó ella cuando hay dos codirectores y no firmó el otro codirector? ¿qué pasa? ¿no quiso? ¿no pudo? ¿o no tenía la misma influencia que tenía Begoña Gómez a la hora de las adjudicaciones? porque mire estas son preguntas todas que tienen que hacerse por cierto ¿todos los españoles tenemos derecho a que el software de nuestra actividad empresarial supongo que muchos españoles en esa situación se lo paguen gratis total tres grandes empresas todas ellas o bien receptoras de adjudicaciones de contratos públicos o bien que forman parte el estado de su accionariado o bien simplemente hayan sido rescatadas por la administración pública ¿todos los españoles tenemos derecho a eso? porque mire el software de la actividad empresarial de la señora Begoña Gómez es que ha sido financiado por grandes empresas que casualmente siempre son las mismas que son las que apoyan su propia actividad empresarial y yo le pregunto ¿qué clase de relación tienen ustedes con las empresas esas malignas que ustedes hablan que son las que en fin se imponen frente a los trabajadores que generan y grandes beneficios ahora para llenarse ustedes el bolsillo y para que le financien el software de su actividad empresarial para eso son grandísimas empresas grandísimas empresas señora ministra sí, este es el problema oiga al presidente de Indra que le recibió la mujer del presidente ¿en calidad de qué lo recibió? ¿en calidad de codirectora del máster o de mujer del presidente? porque yo creo que usted lo sabe ¿no? creo que todos lo sabemos en calidad de mujer del presidente porque si no es así yo le pido a todos los españoles que le pidan una cita al presidente de Indra que es una empresa participada por el Estado para que le financie su actividad empresarial el software de su empresa y no tengan que ir a la financiación de bancos y de cajas que le tengan que financiar su actividad empresarial por supuesto esta confusión entre lo público y lo priado es precisamente uno de los grandes problemas y es uno de los grandes aprovechamientos de la señora Begoña Gómez ¿y cuál es su respuesta? pues que todo es un bulo que todo es un fango oiga señora ministra mire ¿tienen alguna respuesta un poco más seria que darle a los españoles? ¿tienen algo que decirle un poco más elaborado? ¿en tan poca consideración tienen la inteligencia de los españoles para decirle eso? y por cierto ¿cuándo se han dado cuenta que en España hay bulos? porque la justicia lleva investigando mucho a muchos y lleva muchísimo tiempo también los periodistas haciendo investigaciones pero ustedes empiezan a hablar de bulos exactamente cuando afectan esas investigaciones al presidente del gobierno a su entorno y a la Moncloa cuando ustedes están curiosamente investigados por cierto ¿han presentado alguna querella? ¿han presentado alguna demanda? ¿han presentado el ejercicio del derecho de rectificación? pues claro que no ¿saben por qué? porque esto de los bulos no es más que populismo de izquierda que busca simplemente ocultar la verdad y ahora se han inventado un plan de calidad democrática ¿en serio? ¿de verdad señora ministra de calidad democrática ¿ustedes? ¿de verdad? ¿un plan de calidad democrática? el mismo día lo dicen el que el fiscal general del estado se sabe que mandó un whatsapp a la fiscal superior de Madrid diciéndole que cometieron una legalidad que es que publicara concretamente una nota de prensa con datos reservados de un contribuyente el mismo día señora ministra el mismo día claro eso es calidad democrática señora ministra porque ustedes tienen a un fiscal del general del estado que está sometido a la disciplina de partido mira si quiere usted de calidad democrática le voy a dar algunas ideas ya que usted quiere a ver qué le parece por ejemplo primera pues que el presidente del gobierno en vez de mandar cartitas lo que puede hacer por ejemplo es comparecer ante los españoles y contestar a las preguntas de los periodistas que están deseando hacerle preguntas y él está escondido en la moncloa ¿le parece buena idea? ¿le parece buena idea por ejemplo que vaya a medios de comunicación a hacer entrevistas y no solamente a Televisión Española o a otros medios de comunicación a los cuales ustedes se sienten mucho más a gusto ¿por qué no van a todos los medios de comunicación y contestan las preguntas? ¿o tercero ¿por qué no respetan el trabajo de los jueces y de los medios de comunicación independientes? señor Maillo un segundo señor Díaz le llamo al orden guarde silencio guarde silencio continúe señor Maillo un segundo señorías estoy observándoles todo el pleno y van interrumpiendo permanentemente guarden silencio todas sus señorías luego pediré lo mismo a la bancada popular cuando salga la ministra no se enfade continúe señor Maillo muchas gracias no se enfade solo estoy dando ideas de calidad democrática sé que a ustedes les cuesta entender lo que es pero algunas de las cosas que estoy diciendo son las que ustedes deberían revocar y modificar para que ustedes pudieran presumir de calidad democrática que es lo que no tienen que es exactamente lo que no tienen por ejemplo señora ministra ¿qué le parece como calidad democrática no nombrar fiscal general de estado a alguien que haya sido ministro de justicia o no nombrar un presidente del CIS que sea del partido socialista que manipule las encuestas en beneficio de su propio partido de cara a las elecciones con muy poquito éxito por supuesto esas son medidas de calidad democrática pero para tomar medidas ustedes de calidad democrática en primer lugar deben aplicársela a ustedes mismos y ustedes ejemplos de calidad democrática ninguno a los españoles miren ustedes no quieren legistrar para mejorar la democracia ustedes simplemente lo único que quieren es tapar la corrupción silenciarla ahora lo que quieren es amenazar y señalar a medios de comunicación por cierto ¿me puede decir usted que medios de comunicación exactamente han lanzado algún bulo? ¿me puede decir cuál? ¿me puede decir si es un bulo las cartas que ha mandado la mujer del presidente o el software que ha adquirido gratis total por parte de grandes empresas? ¿me lo puede decir? ¿cuál es el bulo? o la operación con lo es también un bulo ¿me puede decir exactamente de qué estamos hablando? ustedes lo que están haciendo es tratar de someter a los jueces y perseguir a los medios de comunicación ustedes lo que quieren buscar fundamentalmente es un choque institucional permanente para tratar de tapar su corrupción tratando de señalar a medios de comunicación tratando de decirle a los jueces como dijo el señor Baraño que se archive cuanto antes la querella presentada la denuncia y la investigación de la mujer del presidente del gobierno un ministro de justicia haciendo esto ustedes no quieren renovar las instituciones ustedes solo quieren controlarlas para su proyecto de impunidad ustedes están rodeados por la corrupción y su respuesta es atacar a quienes la descubren y a quienes la investigan oiga ¿por qué les gusta tan poco la libertad? ¿por qué les da tanto miedo la libertad de prensa la separación de poderes? ¿por qué les da tanto miedo la libertad de opinión? ¿por qué tienen que decidir cuántos tertulianos hay una tertulia? ¿por qué tienen que decidir todo eso? ¿por qué tienen que decir a los españoles lo que tienen que leer y lo que no tienen que leer y lo que tienen que ver? señoría ustedes lo que tendrían que hacer es respetar la separación de poderes y la libertad de todos los españoles para informarse donde quieran como quieran y cuando quieran viva la libertad y ustedes están atacando la libertad para tratar de ganar impunidad para tratar de ganar impunidad muchas gracias ¿qué te ha parecido este apoteósico final que deja un resumen muy claro de todas las causas abiertas y que quién sabe en un futuro veremos en qué van a quedar independientemente del hecho de que bueno luego puede haber distintas instancias del estado controladas por el sanchismo que pueden revocar indultar amnistiar lo hemos visto hasta incluso con el constitucional funcionando como casación ¿no? pero esto es lo que tenemos y ojalá dentro de un año podamos retomar este vídeo y añadirle bueno me gustaría no tenerle que añadir nada eso es cierto pero ojalá lo podamos retomar dentro de un año y ver qué es lo que ha pasado y eventualmente si tendremos que añadirle cosas las añadiremos con esto es todo si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete y seguiremos analizando la actualidad haciendo resúmenes como este para tener siempre presente de dónde venimos dónde estamos y posiblemente a dónde vamos un beso un beso Gracias por ver el video.